Puntón, ¿dónde estoy? Me siento diferente, como veo letreros en otro idioma, flechas que indican en otro idioma. Estamos en el futuro alemán. Las rayitas de la carretera son en otro idioma, Puntón. Me entiendo, voy a chocar. Bueno, pues estamos a bordo del BMW i3 100% eléctrico. Oye, Puntón, este coche lo vimos por primera vez en enero en Las Vegas. Ahí estuvimos y ahí vamos a estar. Y ahora ya está aquí en México, para la gente que nos ve desde México. Y por supuesto en más países seguramente ya va a estar disponible. Y platícanos qué hace, qué no hace. Hay dos versiones de este auto. De esas dos versiones se derivan tres eléctricas y dos de rango extendido. Ok. Estamos manejando de las eléctricas la intermedia. Ok. Que nada más realmente lo que cambia es el confort y es el equipamiento de adentro de lujo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Este es como el de lujo, el mediano? Este es el mediano. Ajá. Pero en realidad todo lo que es motor y tecnología lo traen, ¿no? Perfecto. Y mencionaste rango extendido. Rango extendido. Es que trae otro motor, ¿o qué? Traen dos motores, el eléctrico y el de combustión. Ok. Pero no es híbrido. Por si las flys. Exacto, por si las flys. Porque te puede dar hasta casi 300 kilómetros. Este, que es 100% eléctrico, tiene tres modalidades. La Comfort, que te da alrededor de unos 120 kilómetros por carga. Ok. Al 100% de la carga. Sí. La Eco Pro, que te puede dar unos 140, 145, 150 kilómetros. Y la Eco Pro Plus, que te puede dar hasta 160. Muy bien. Hay tres tipos de tecnología amigables con el medio ambiente para autos. La eléctrica, que es una de estas. Sí. La híbrida, que es el motor de combustión y el motor eléctrico. El motor de combustión le da energía al motor eléctrico. Es decir, tú nada más le tienes que cargar gasolina y te da un... Dura más. Dura más los kilómetros. No sé, 800, 900 kilómetros, puede ser. Y el de rango extendido, que es echarle gasolina y cargarlo de energía. Las dos. Exacto. Pero bueno. Dupletes. Es correcto. Ya. Y estamos en este, que es el eléctrico. Las baterías están en la parte de abajo, digamos en el chasis. No están conectadas en serie, sino independientes. Entonces, por ejemplo, si se echa a perder una batería, la garantía, que tiene garantía de tres años o 60 mil kilómetros, te cambian ese cachito de la batería de litio. No. Todo. Todo el sistema. Muy bien. Todos los materiales, además de hacer amigables con el medio ambiente, son... Se pueden reciclar. Reciclables. Ok. Reciclables y reciclados. Ah, o sea, esto alguna vez fue otra cosa. Ajá. Y ahora es un coche. Exacto. Por ejemplo, muchas latas de refresco están aquí. O la tela de las vestiduras es PET de las botellitas estas de agua, de plástico. Sí. Bueno, un gran porcentaje de los asientos están hechos... Entonces, más piel. Están hechos... Ah, la piel es muy interesante. Están hechos de PET. La piel que está alrededor... Ah, son los pedacitos. Esos pedazos de piel, sí es piel genuina. Ok. Pero dices, ¿cómo? Están matando animales para poner... No. Ya ni en los circos los dejan. Exacto. No, no, no. Ok. Los animales que nosotros humanos nos comemos, Esa piel la desechan. Claro. No le sirve nada. Entonces, BMW dice, pues préstame esa piel. Ok. Yo sí le voy a dar un uso y esa es la que utilizan. Perfecto. A mí me gustó mucho este coche porque es muy diferente a otros. Exacto. No, es un coche con un motor adaptado de electricidad. Exacto. Hicieron un coche que es distinto por fuera, por supuesto, pero también por dentro, ¿no? Exacto. La consola es muy diferente a otras. Los mandos, esta palanca enorme que está aquí también es distinta. La pantalla, es decir, todo se ve como austerón, ¿no? Pues sí, fue diferente. Sí, sí. Eso está padre. Obviamente, también otra cosa interesante del interior es que esta parte y esta otra de madera, como bambú. Bueno, no es bambú, es un material de madera, bueno, una planta que se llama kenaf, que esta la utilizan para poner estos acabados porque es una planta, un árbol, que crece muy rápido. Sí. Entonces, es fácil cortar y regenerar. Exacto. También está este tipo de como cartón y brazos. Me vio un aire así como de Mauricio Garcés. ¿Se te hizo? No, los colores. Ah, sí. Los colores, sí, sí. O sea, como película de Garcés, casa de los 60, 70. Ajá. Se me hizo así. Ah, sí. Igual mucha gente me odia, pero se me hizo. Sin embargo, me gustó mucho. Ok. O sea, es un coche distinto. Es un coche que, sin duda alguna, cambia porque, además de ser eléctrico, es un auto que evoluciona el habitáculo. Exacto. O sea, es distinto. No es una adaptación. Exacto. Está padre. Seguramente lo hicieron a propósito, ¿no? Este ser eléctrico es distinto. Totalmente en la serie I. En la serie I. Exacto. Tenemos el tablero con botones para el aire acondicionado, por ejemplo. Memorias. Los flashers. Tenemos esta pantalla de casi un poco más de 10 pulgadas. No es sensible al tacto. Ok. Pero, qué bueno, porque aquí tenemos todo este control joystick ya característico de los BMWs, en donde podemos manipular todo. Aquí enfrente tenemos también la, digamos. Como el velocímetro, digamos. Ajá, como la pantalla de instrumento. En donde tenemos a qué velocidad vamos en millas por hora y también a la hora de bajar, recarga. Ok. Se regenera un poquito de energía para que te dé más autonomía. Controles al volante, por supuesto. Este, esto es para velocidad crucero. En la mano derecha tenemos controles para Bluetooth. Modos, subir, bajar volumen. Los faros son automáticos. Cuando hay oscuridad se prenden. Sí. Los limpiabrisas también. También detectan lluvia. Ajá, detectan lluvia. Oye, ¿y las pantallas se guardan? No. No. Son fijas. Exacto. Está padre. Este coche me encanta. Está increíble, sí. Por fuera no me encanta, pero por detrás está increíble. Bocinas, Harman, Cardón. Ajá. Entonces el audio es impecable también. Ahora que BMW ya hizo como una buena negociación y son partners de Google, antes era totalmente compatible con iPhone y iOS, pero ahora ya es con Android. Ajá. Pero no de tu teléfono. O sea, no puedo agarrar, por ejemplo, Google Maps y ponerlo aquí. No, no, no. El coche trae sus mapas propios. Pues si yo quiero los míos. Ah, sacas el teléfono. No, no, yo sé, pontón, pero, pontón. O sea, yo sé que puedo sacar mi teléfono, pero no, no, no. He visto por ahí algún coche, no es por cual, de todos los que hemos reseñado, que en México no estaba disponible la opción, pero realmente el coche ya no trae mapa, ya no trae nada. ¿Por qué? Porque todo te lo da internet. Ajá. Se conecta a internet a través de tu teléfono y tienes los mapas, pero actualizados. Estos mapas de los coches, pues cada año los cambian, ¿no? Ajá. Y no te reportan tráfico o a veces se pueden conectar o no, pero cuando sale todo tu teléfono creo que es mejor. Eso pienso yo. Ok, pontón, ¿qué son los Newton Metro? Ya. Bueno, el amor, ¿sabes? No, 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 como el amor, pontón. Yo acabo de saber que si no es Newton Metro. Newton Metro es como... ¿Sabes que es Newton Metro? Claro. Pero Newton era un, este, científico que viajaba en Metro. ¡Hasta, hombre! Esto tiene 250... Newton Metro. Newton's Metro. Ok. La morsa y algún físico nos podría decir la explicación correcta y clavada, pero los 250 Newton Metro es la fuerza que tiene al acelerar. O sea, un Newton es una unidad de fuerza. Exacto. Esto quiero ver. Sí, y metros, mira. Mira, mira, trolea. Ay, güey. Uy, se jala, ¿eh? Sí, sí, se jala. Sí, pega. Bien chido. Porque tienes 170 caballos de fuerza. Ok. 250 Newton Metro. Es como el... ¿Qué era? Es como el acelere. Oye, está, 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 está bien, ¿eh? Está increíble, ¿no? No es como el otro que el Leaf. El Leaf. Era así como... No, este tiene su mambo brutal. Ok. Newton Metro a pie por... A libras por pie. No, o sea, no, 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 no. Se nota, se nota nuestro desconocimiento de la materia, ¿verdad? Pero mira. Pero es que también todos los diseñadores de... Tiene 250 Newton Metro. Porque nadie sabe. Ahí está, para que lean. ¿Qué es Newton Metro, no? ¿Ya vieron? Ok. Es una unidad de medida de esfuerzo de torsión. Ok. También llamado momento o torque en el sistema. Como si fuera el torque. O sea, ¿cuánto tiene el torque? 150. 250. 250. ¿Qué, Newton Metro? También se utiliza como menos frecuencia como una unidad de energía. Ya se mareando, entonces ya voy a dejar de... ¿Entendiste? Perfecto. Bueno, ah, y por cierto, los de BMW tienen también un partner que es Schneider. Sí. Electric. Obviamente, si compras este coche, tienes el dinero suficiente para poner una estación de carga en tu oficina y en tu casa. Sí, puede ser. Te cuesta más o menos 35 mil pesos. ¿El coche? No, no, la estación de carga. Ah, ya, ya, ya. Pero bueno, si vives en un penthouse, ¿no? O sea, hay que bajar una línea y el ruido. Bueno, de esos 35, vele su mando. Claro, claro, claro. O sea, al doble por lo menos. Por lo menos. ¿Tienes dos portavozos de este lado? Portachelas, mando. Oh. Ah, hablando de eso, porque obviamente no puedes estar tomando alcohol manejando. Eso es. Es lógico, ¿no? Yo no dije, toma chelas, porta, que lo llevas, no. La porta, transporta, la chela, donde va. Cerrada, claro. Bueno, se me hizo rarísimo que un coche tan amigable con el medio ambiente desde su fabricación tenga un encendedor de cigarros. A ver, Pondón. Es que estás mal, Pondón. No te estás igualizado. Ya sé, ya sé que estoy mal. No, 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 no. Pero se me hace muy raro. Explícamelo. ¿Por qué tabaco? ¿Nunca te fuiste al campamento? Badum, badum. No, espérate. Badum, badero. O sea, ¿nunca encendiste una fogata con un Kleenex con esto? Pondón, chavo. Mira, pones esto. ¡Cauts! ¡Claro! Necesito un cerillo para prender una fogata, para hacer bombones, ¿sí? Con tus chelas. Con esto lo que haces es que lo pones, prenda, y un Kleenex lo pones y de repente puede prender. Para eso, mire. No es para fumar. Es encender fogatas. No, no, no. O sea, no porque tenga aquí un cigarro es que era decir eso. Es que está en alemán, eso, aquí no entendemos eso. ¡Mini fogata! Sí, exacto. ¿Cómo se dice fogata en alemán? ¡Cigarra! Exacto. Ya, perfecto. ¿Tiene calienta de Reyers? ¿Tiene calificación para el asiento? Que en México, pues no lo utilizamos tanto. No. Pero igual en Stuttgart, ¿sí? Tiene calienta de asientos. Efectivamente. ¡Adiós, Ereficientro! Ah, claro, hasta nunca. ¿Tiene cámara de reversa? No, pero tiene sensores. Ah. O sea. ¿Tú no tienes cámara? Pues no tiene cámara, pero tiene sensores. A ver. ¿Qué es todo? ¿Cuánto cuesta? ¡750 mil pesos! ¿Cuánto? ¡750 mil pesos! Que incluye el servicio de Hertz Rent-A-Car. ¿Cómo? Por ejemplo, tú dices, pues voy a ir a una carretera. Ajá. Pon tú que México... Pachuca, ¿te gusta? Claro. ¿Más lejos? ¿Monterrey? ¿Monterrey? Monterrey. México-Monterrey, que te echas unas 9 horas. Sí, pues. 10 horas, ¿no? Bueno. No te da. No te da, porque, pues no te da. Ajá. Y, pues, no hay ahorita infraestructura suficiente para las estaciones de carga, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, tú vas a Hertz Rent-A-Car, dejas tu BMW i3, y te prestan otro BMW de combustión, o sea, pues, de gasolina, para que llegues. Incluido en el precio. Yes. Pues, está bien. Y también tiene, bueno, estos servicios de concierge. Ajá. Que... Ah, claro. Tú le hablas con una persona. Hoy estoy perdido, donde hay una estación de carga cerca, ¿no? No. Ah, pero, Puntón. O sea, un concierge aquí sería... Quiero cenar hoy... Claro. ...mejor langosta... Exacto. ...que haya recién pescada, nada de congelado. Exacto. ¿En dónde hay? Exacto. Y el concierge te contesta. Exacto. Señor Puntón, ya te reservé en el Strofen Langost, algo alemán. Ajá. Ah, no. Strudel de manzana. ¿No? Sí. Sucrut. Exacto. O sea, el mejor sucrut del mundo. Pon tú que tienes un accidente, Dios no lo quiera. Ajá. ¿No? Entonces, aquí tienes un botón de SOS. ¡Oh! Y ese es el botón amarillo. ¿Y qué hace? Pues, presiónas el botón y necesitas ayuda, te manda una ambulancia, o unos bomberos. ¿Se comunica con...? Ajá, con la central. ¿De tu celular? Tiene un SIM en el auto. Ah, ok. Que también tienes que pagar una cierta cantidad anual por ese servicio. Ah, muy bien. Está bueno. Entonces, en dado caso de que también se estrelle y es, desafortunadamente, y no puedes contestar porque te encuentras inconsciente, ¿no? Alguien más que lo apriete. Alguien más que lo apriete. O también mandan una señal de, este coche ya pasó algo, y te mandan una ambulancia. ¿Pero cómo sale? Ah, porque tiene sensores. Ah, sí, 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 sí. Este sistema tiene sensores. ¿Ya está apagado? Ya está apagado, sí. ¿Y cómo te bajas, normal? No sé. Pues así. ¿En la demanda? ¿Cómo es? Bajan, instrujen, bajan. Ah, ya. Y entonces, y para prenderlo, presionas el freno. Sí. Start, stop. Ese sonidito, eso quiere decir que ya está prendido. Ah, es un super gadget. Super gadget, sí. Y aquí, esta palanca dice, para acá, drive. Y entra la velocidad. Una, neutral, dos, reversa. Y cuando pones reversa, mira cómo se van a mover los espesos retrovisores. Ay, rey. Entonces, ya le pones parking aquí, y ya está en parking. Y aquí tiene el freno en la mano. Y aquí tiene el freno en la mano. Muy padre. Muy padre. Lo apagas así, ya está apagado. Ya te vas. Y ahorita, atención, la llave de proximidad. A ver, por favor. Esta es la llave de proximidad. Así es la llave. ¿Qué quiere decir? Que nada más con que esté cerca se abre el coche o se prende el coche. Que, por cierto, todo el material, este material, como puedes ver, es fibra de carbono. Lo que utiliza la Fórmula 1. Pesa, este auto pesa alrededor de unos 1200 kilos. Por eso también tiene esta fibra de carbono para hacerlo ligero, ya que tanto el motor como las baterías pesan mucho. Entonces, para que esté equilibrado. Estos alemanes ya sabes que piensan en todo. ¿Estás listo para ver lo que hay adentro del cofre? Del cofre. Los cilindros y todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Eso es lo que yo quería ver. Aquí es donde está tu hielera y pones unas cervezucas. Unas elásticas. Así es. ¿Qué es esto? Es el sellador de llantas y el inflador de llantas. Y el remolque. ¿Por qué? Porque no trae llanta de refacción. Este botón es para abrir y cerrar, igual que en la proximidad. Abrimos. Todo está hecho de fibra de carbono y algunos plásticos también. Entonces, para abrir la puerta de atrás, solo haces esto. ¡Turón! A ver, para el otro lado. Sí. ¡Ah, también tiene portachelas posterior, tonto! También tiene, también tiene. ¡Uf! Que van a ir comodísimos atrás. Pero vamos a subirnos atrás a ver qué tan cómodo está. Pues no está tan apachurrado. O sea, está chiquito, pues, pero no está tan... Mira, aquí puedes hacer esto. No, mira. Lo hacemos así. Entonces, esto es así. ¿Ya viste que esto se mueve? O sea, para echarlo para... No, no tienes el... ¡Es típico! ¡Es la puta! Los alemanes piensan en todo. Los alemanes piensan en todo. De verdad, de verdad. Ah, para poner tu... Tu traje. Tu gancho. Este es un gancho. Pero bonito, bonito. No nada más ahí, de hecho y tal. No, no, claro. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Aquí tenemos nuestro cargador de casa, oficina, que ya sabemos que se tarda aproximadamente unas 8 horas, entre 10, 10 horas. Con carga normal de 115 voltes en tu casa. Sí, exacto. Y aquí está el motor. Obviamente no le puedes meter mano. Aquí está. Ok. Aquí abajo. Vamos a hacer un unboxing. Sí, por favor. A ver, tú eres el especialista. Claro. Permíteme. Y estos son manuales, miren. Ah, no, es un kit. Espérate, es un kit de primeros auxilios. Sí, sí, sí. Estos alemanes, los alemanes. ¿Qué pero le ibas a poner al alemán? No, 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 no. No, que hay productos alemanes de muchos tipos. ¿Cómo qué? Hay otras marcas alemanas. Ah, bueno, claro. Los alemanes en general. Pues sí, sí, no. Los alemanes en general son... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero este auto alemán es de gama alta. Sí, claro. No puedes compararlo con el auto del pueblo. ¿El Volkswagen? No, ese no. No, claro que no. Es distinto. Es muy distinto. ¿Me lo pueden prestar como un año? Yo lo cargo. No creo, ya lo tenemos que regresar mañana. Y ya vamos a ver las pantallas. Es el gadget, ¿no? Es que este es un gadget todo. Sí, bueno, aquí en la palanca principal, ya vimos los controles al volante. Sí. Los retrovisores son eléctricos, seguros eléctricos, ventanas eléctricas, aire acondicionado. ¿Tienes perfiles? Sí, si lo maneja A, B o C. Exacto, tu esposa, tu hijo, tu sobrino, tu amigo, lo que quieras, ahí lo pones. A ver, tres nombres en alemán. Klose. Humbert. Von Buehler. Van Heelen. Van. En la parte de acá, bajo, además de tener aquí el jack 3.5 milímetros universal, que no será obsoleto en muchos años, man, para poner ahí audio, tiene su puerto USB, que además de cargar el teléfono, se lo sincroniza, ¿no? Ok. Su freno de mano, ahí está desactivado. Totalmente automático. Eléctricos. No se aprieta. Exacto, ni se jala ni nada, no podemos echar de rapones, ¿no? Ok. Ahora, aquí tenemos el mando principal, el cual, pues, está muy interesante, además de que ser botones, entonces ya sabes más o menos, te ubicas en dónde están las cosas, navegación, mapas, mapas, que esto está, por ejemplo, interesante. Mira, esta es una nueva característica que le pusieron al mando central. Damos el jack todo para la izquierda y presionamos ahí, que es destino, ¿no? Vamos a introducir un nuevo destino, presionamos y vamos a poner introducción-dirección, introducir dirección. ¿No lo puedo dictar? No, pero mira, le pones número y en vez de estar buscando así, tec, 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 esto, que está aquí, es sensible al tacto. Ya. Entonces le pones... Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Ok. ¡Mmm! Cuatro. Muy bien. Está increíble, ¿no? A ver, dale, ok. Entonces... Calle, ponle insurgentes. I. N. S. Está muy padre eso. U. R. Nada, ahí la rega. Lo que tú quieras. ¿Y te reconoces qué tipo de letra? A ver, pon tú, deja este, la R no te está funcionando. No, no, la G. R. Bueno. Ah, ya vas a poner insurg... Insurgentes, ¿no? Insurgentes. Ah, sí. Bueno, insurrección, vamos. No hay problema. Bueno, más o menos es eso, el panel táctil, ¿no? Muy bien. Infovehículo. ¿Cómo estamos? ¿No? Ok. Manual, ordenador, ok. A ver, ¿está lo del vehículo? Está lo del vehículo. Entonces ahí te dice cómo están las llantas, depresión. Necesidad de servicio. Entonces, ¿cuándo le necesitas dar servicio al coche? ¿Pero cuál servicio de qué? Líquido de frenos y preprovisión del vehículo, ya, nada más. No hay otra cosa, ¿no? Ok. Estos botones sirven para favoritos. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, el 6, es el CD. Bueno, la música. Ah, ¿no nada más estaciones? No, no, no son estaciones de radio. Ah, ok, ok. Son como favoritos, como accesos directos rápidos. Shortcuts. Shortcuts. Oh, yeah. El 2 es el ordenador. Shortcuts. Exacto. Ya, 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 ya. ¿Y cuánto ha durado el viaje? No, no, no. El 6, tú lo programas. El 6 es la música o la actualidad. El 1 es este flujo de energía. Que aquí lo tienes. El 2, ya estamos viendo ahí el tiempo, el computador de viaje, ¿no? Llamándolo así. Y así tienes todos estos botones. Aquí el volumen. Bueno, llevo. No importa que sea la ambientación Mauricio Garcés. ¿No se te hizo? Early American. No, yo creo que no. ¿No? No, se te hizo. Vamos a ver una foto, espérate. No, no, no. A mí me parece... La ambientación. No me malinterpretes, Montón, mira. Voy a buscar. Es mucho de tus tiempos. No, 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 espérate. Mauricio Garcés es más viejito. Te gastas 55 pesos por carga. El 0 a 100. El costo de la electricidad. Así es. 55 pesos, que al mes podrían ser unos 300 posiblemente. No te quita atención al problema, ¿no? Híjole. ¿Cómo te explico? No, pues no va. Personalmente, se me...